Quiero decir, gracias por darme tu amor, por ser mi compañera, que llevo mi corazón, cuando estoy junto a ti, solo le pido al Señor, que nos relata la vida, que siempre oye mi amor. Te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, como a ti. Es marido, es azul, y solo a ti, es que te quiero mujer. Al día que pasa, ven como a ti. Te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, como a ti.